Bueno, vamos a descubrir Ironhack, esta maravillosa plataforma. Hemos dicho que estáis formando a la nueva generación de creadores digitales. Cuéntanos qué es un creador digital y cómo lo estáis haciendo, Álvaro. Pues así es. Ahora mismo lo que la sociedad demanda es gente que sepa hacer cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos formando es gente que tenga habilidades prácticas y que sea productivo desde el primer día en una empresa. Y esto, además, en poco tiempo, porque hay una cosa que yo no... O sea, vamos a ver, una ingeniería informática, esto es tiempo de cuatro años mínimo. Y vosotros lo hacéis mucho antes, explicándoos esto. A ver, no es lo mismo que una ingeniería. Aquí enseñamos a programar. Obviamente, un ingeniero aprende muchas más cosas, ¿no? Pero también en ingeniería hay carencias en la formación. Nos enseña a programar en los lenguajes que demandan las empresas, ¿no? Y es ahí en lo que nos estamos enfocando. Ahora enseguida vamos a hablar contigo, porque has pasado por Ironhack y ahora mismo estás trabajando. Pero ya por último, son cursos intensivos, si no me equivoco, de unas nueve semanas, ¿no? Más o menos, dependerá un poco. Pero, ¿qué salidas principalmente tienen los chicos que están estudiando con vosotros, están formando? Pues mirad, son nueve semanas, pero la décima semana es una semana que llamamos Hiring Week, en la que vienen empresas a hacerles entrevistas. ¡Qué bueno! Normalmente vienen del orden de entre 20 y 30 empresas y son 25 alumnos por clase. O sea, que prácticamente salen ya, claro, colocados. Bueno, si es la posibilidad que quería entrar en el mundillo. Claro, sí, sí, por eso lo de creadores, es que tal es... Oye, vamos a hablar con Juan, porque tú has estudiado en Ironhack, ¿qué formación tenías antes de empezar esto? Y ahora, ¿dónde estás trabajando? Cuéntanos. Pues, bueno, yo mi formación es autodidacta completamente, o sea que no he hecho ningún curso, no tengo ningún título, siquiera pasé bachillerato. Y lo que sí que tenía desde pequeño una pasión enorme por la tecnología y siempre quise aprender a programar. Entonces, bueno, sí que he estado trabajando desde muy, muy pequeño y aprendiendo de la vida. Y ahora, después de hacer este curso con ellos, a ver, cuéntanos dónde estás ahora mismo. Ahora mismo estoy trabajando en una empresa que se llama Opino, que conocí como dice Álvaro en la Hiding Week. Y bueno, esa empresa, la verdad es que para mí es increíble porque es una empresa con muy buen ambiente y estamos haciendo un proyecto que además te lo cuento y te va a encantar. Claro, claro, claro. Se llama Virto y es el primer edificio cognitivo del mundo. Esto nos tienes que venir a contarnos otro día, Javi. ¿Y esto para cuándo? ¿Cuándo va a estar...? Pues estará dentro de poco, no te puedo adelantar mucho más, pero sí que estamos trabajando en ello. Pues aquí te esperaremos. ¿Qué pasa? Desde luego. Oye, vamos a ver, Álvaro, tenéis seis centros, si no me equivoco, en todo el mundo. Yo me iría para el de Miami, que creo que tiene buena cinta. Ah, por ejemplo. Si se puede ir al de Madrid. No, ya que estamos, me pino lejos. Oye, tenéis convenio, tú lo has dicho, con compañías muy importantes, háblanos de algunas. Destácanos qué empresas van esos días de formación para conocer a los nuevos alumnos. Pues mirad, aquí en España, por empresas más conocidas aquí, pues startups han venido las principales. Cabify, que la puede conocer todo el mundo. Cartog, que es una de las que más rondas se han levantado. Wallapop, que la conocéis. Y bueno, empresas grandes, pues ha venido Adidas, Inditex. En el corte inglés, gran parte del departamento de programadores es de Ironhack, Ryanair, Ikea. Juan tiene cara de estar, vamos, muy contento. Y Juan, ya hemos visto tu experiencia muy positiva, pero cuéntanos algún ejemplo de algún otro compañero tuyo, que bueno, que ahora esté trabajando, que esté muy contento, que haya salido muy contento también del curso. Cuéntanos. Sí, a ver, hemos tenido compañeros, pues prácticamente personas que venían con una ingeniería informática, tenemos personas que apenas habían programado, otras personas que se habían dedicado al marketing digital, otras que no tenían ni idea absolutamente de tecnología, pero todos al final vamos con un mismo objetivo. O sea, no hay requisitos para entrar aquí, porque a lo mejor… O sea, hay que pasar una prueba técnica, para la que se requieren unos conocimientos, pero bueno, que si te lo puedes trabajar desde casa en poco tiempo, y si pasas la prueba técnica estás dentro. Y como dice Juan, pues mira, en clase de Juan había un chico que se iba a MIT, venían chicos de Georgetown también, y ahora tenemos un torero. ¡Ostras! De todo tipo de perfiles estamos hablando. Que querrá programar un torero. Sí, os lo he contado ya, ¿en qué se quiere especializar o no? No, está en UX UI, que es el otro bootcamp que tenemos, es diseño de aplicaciones. Ah, vale, vale, vale. Oye, vamos a ver, esto en realidad es una alternativa brutal para todo el mundo, pero seguro desde casa están diciendo, esto costará una pasta. Háblanos un poco de los precios de los cursos. Voy a ser muy directo, el precio sí, son 6.500 euros para el fulltime, 7.500 para el parttime, pero es verdad que con el tiempo que tardas en encontrar trabajo, que el 90% de la gente tarda menos de tres meses en encontrar trabajo y son siempre contratos indefinidos, con un sueldo que ronda entre los 22.000 y los 26.000 euros, se amortiza súper rápido. Aparte, para entrar, también hacemos pocas veces al año, pero lo hacemos, iniciativas para poder dar oportunidades a todo el mundo, que igual no se lo puede permitir, lanzando becas. Ah, muy bueno esto. Ahora sacamos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, volvemos a sacar becas con Wallapop, y bueno, el año pasado, en nueve días se aplicaron 6.300 mujeres. Oye, hablando de mujeres, porque vemos las imágenes, no sé si os parece, es un sector muy masculino, o también hay, en la escuela, por ejemplo, cómo está esto en porcentajes. Yo, bueno... Cuéntanos, Juan. Yo creo que, por mi experiencia, tanto laboral como estudiando, la mayoría son hombres, y yo creo que es algo que tiene que dejar de ocurrir, tiene que cambiar, pero radicalmente. Porque sí que hay muchas mujeres, y las pocas que estuvieron estudiando conmigo resultaron ser todas unas... Son muy buenas. Unas máquinas, ¿eh? Son muy buenas. Así es, y además las empresas muchas veces vienen específicamente a contratarlas a ellas. A T, ¿eh? Sí, aquí el problema es que hay todavía como un cierto miedo por parte de las mujeres o que no les gusta adentrarse en profesiones como la programación, pero realmente cada vez hay más. Nosotros, por ejemplo, ya estamos en un 30% cuando la media del sector es de 20, gracias a iniciativas como la de Wallapop, que son solo becas a mujeres. Fíjate, ahí se empieza, ¿no? Con la... Desde luego sí hay que ir fomentando. Ya por... nos quedan 30 segundos, dinos alguna tendencia en cuanto a formación para este 2018-2019. O sea, algún puesto digas, oye, va a ser interesante. Aprovecho, Data Science es algo que se está buscando mucho y, bueno, sacamos, va a ser nuestra novedad. ¿Ah, sí? O sea, que es un poco aquí en exclusiva, ¿no? En exclusiva. Genial. Pues qué maravilla. Pues chicos, ha sido un súper placer. A ti, Álvaro, gracias por ofrecer estas oportunidades y a ti, Juan, muchísima suerte. Te va a ir muy bien. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Esperaos un segundito aquí con nosotros.